Bienvenidos, hoy les mostraremos cómo realizar la inscripción para el examen de admisión 2018-1 por internet sin necesidad de venir al CENCICO. Primero, debemos de ingresar a la página web del CENCICO. Hacemos clic en admisión 2018-1. Veremos cuatro opciones, requisitos, inscripción, guía de postulante y guía de admisión. En este caso, haremos clic en la zona de inscripción. Se abrirá una nueva pestaña. Ingresa tu inscripción. Paso 1. Seleccionamos el tipo de documento, DNI o carnet de extranjería. Ingresa el número de documento y el número de operación del voucher, que es de seis dígitos y luego haz clic en siguiente. Paso 2. Ingresa tus datos. Luego de completar toda la ficha, hacemos clic en siguiente. Tercero, escogeremos la modalidad de admisión, campus, carrera y turno. Paso 5. Colocaremos los datos de nuestro colegio, año de egreso, departamento, provincia y distrito. Y el último paso es leer la declaración jurada y luego aceptar las condiciones. Dale clic en siguiente. ¡Felicitaciones! Ya estás inscrito al examen de admisión. Recuerda que aquí aparece tu código de postulante. No olvides descargar la constancia y en esta aparecerá el aula donde rendirás el examen de admisión. Recuerda que el examen de admisión es el 4 de marzo a nivel nacional. ¡Éxitos!